¿Sabes qué? Dásela a González, él es el supervisor, que la llene élito, la llene él. Que la llene González, que se gane el pan, que no se llama ñoqui, porque acá gracias nos están pagando las horas extras, horas extraterrestres no. ¿Ya llegamos, Adolores? No falta, ¿por? Porque tengo unas ganas de ir a Ñova. Señor Presidente, la situación es desesperante, ya están reunidos los altos mandos. A ver, señorita, por Dios, ¿qué puede ser tan importante como para abandonar un partido de gol? ¡Suspendí mi partido de gol! ¿Qué pasó? ¿Renunció Joque Fernández? ¿Ahora? ¿Qué me hicieron? ¿Otro apagón? No, 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 señor Presidente, es mucho peor. Los radares han captado un objeto volador no identificado que se dirige hacia la Argentina, señor. Y llamen a Domínguez, al ministro de Defensa, no a mí. Pero si soy yo. Tienes razón, cierto que perdiste la intendencia. Claro, cuando alguien pierde algo, le meto en otro lado. Ya ni sé en qué puesto estoy yo. Señor Presidente, ¿qué hacemos? ¿Y si son ET? No, ET ya lo privatizó María Julia. No le llamemos María Julia, que me hizo cada desastre, por Dios. Quédense tranquilos y dejen todo por mi cuenta. Yo soy un líder. ¿Qué soy yo? Un líder, señor. Y bueno, un líder debe saber mantener la calma. Sí, sí, sí. No se preocupen, debe ser un meteorito. No tenga miedo. Imposible, señor Presidente. Ya está descendiendo su velocidad. Es una nave. Bueno, será un platito volador, una cosa diminuta. Por Dios, no tenga miedo. No, señor. Mide 500 kilómetros. ¿500 kilómetros más grandes que Anillaco? Sí, sí, sí. Qué bueno, pero seguramente si son tan grandes deben venir. Son de paz. No tenga miedo. No, señor, no, no. Ya está atacando los satélites de Estastófera, señor. Vienen en guerra, señor. ¿Vienen en guerra? Sí. ¿500 kilómetros? Sí. ¿Entonces saben qué? Sí. Tienen que tener miedo. ¡Tengan miedo! ¡Los Presidentes primero! ¡Los Presidentes primero! ¡Los Presidentes primero! ¿Cómo anda el hombre? ¡Oh! ¿Para la tele? ¿Cómo te va la nata? Lo que pasa es que se me fue un poquito el presupuesto helado. ¿Tenías jodido el tupungato del pilita? ¿Viste? No va ahí arriba. No, 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 ya se nota. Y bueno, y bueno, una serie de cosas que no te voy a andar explicando porque lo tuyo es más importante que lo mío. Dame 200 y arreglamos. ¿200 qué? 200 pesos, 200 pesitos. ¿Qué pedo, hermano? ¿Cómo te ha dado gamba por esto? Si yo me paso hablando de la gente que afala en el hispa este... ¿Y sabés lo que pasa? Habla dos gamba por la primera de la tele con el pendor chorreste. ¿La natita? Cuando tenés razón, tenés razón. Lo que pasa es que hay cosas que vos tenés que ver. Me separé de mi mujer, tengo que pasarle la mensualidad. Vos sabés que me separé de Viviana y... Y ahí ando. Estoy bien. Sentimentalmente estoy enterito. Se te ve bien. ¿Qué me he hecho mierda? ¿Qué me he hecho enteros? Me la paso cantando tan cómodo y chupando. No te lo tomes así, dale, me entere porque... ¿Y cómo querés que me lo tome? No, que te lo tomes con calma, ¿viste? Tampoco me voy a hacer yo cargo de los pibes. Prendé la tele porque tengo que ver el programa, en serio. Está bien, probemos. Probálo. ¿Qué es? Probemos, te lo dejé pal. ¿Palene? No, pal culo. Es una cosa... Paso del chiste así porque... Ah, es como ciclotécnico. Yo pierdo un amigo con esto, pero es mejor que los chistes de Castero. Amigos, a las nueve de la noche del domingo y te vamos a contar. En día D, que vendría a ser día Dadi, qué es lo que pasa con este hombre que está llegando repleto de marcianos. ¿Estará Costañán en la comitiva? Te vamos a dar la lista de cada uno de los marcianos que llegaron. No era David Jansen, ¿no? ¿Quién era? ¿David Vincent? David Vincent nos ha visto. Son los del dedo así. Hay gente en la comitiva que viene con el otro dedo. Tanto lío el programa que quería ver era el tuyo. ¿Y qué querés que vea el programa de Gisbo? Otro día más que tengo que laburar en el taxi. Estoy podrido del taxi. Estoy podrido. ¿Me escuchaste a mí? Estoy podrido. Bueno, mi amor, pero tené paciencia. Mira, ahora vas a tener que ganarte la vida así, mi vida. Pero estoy segura de que te van a llamar de la Fuerza Aérea. Vas a ver. Y ahí vamos a poder estar mucho mejor y nos vamos a poder casar, mi amor. Vos te probaste y ellos te dijeron que te iban a llamar, ¿no? Usted nunca será admitido en la Fuerza Aérea. No es apto para pilotear un avión. Nunca lo hará. Nunca. 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 Sí, sí, me están por llamar, pero no le demos importancia a eso, ¿eh? Hablemos de otra cosa. Mi amor, no estés obsesionado. ¿Obsesionado no? Pero por favor, Jasmín. ¿Qué me estás diciendo? Bueno, mi amor, andá a trabajar tranquilo. Está bien, pero vos te vas al video y te traés Top Gun para esta noche y Águilas de Acero 1 y 2. Bueno. Chao, mi amor. Chao. Chao. Buen día. Buen día. Vamos a... Ah, usted es político, ¿no? Sí. Claro, icónico. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mira, ya que está acá, ¿le puedo hacer una preguntita? ¿No me podría solucionar un problema que tenemos todos los tacheros? Por ejemplo, poner un carril especial como tienen los colectivos. Bueno, como usted maneja, lo que necesitaría sería un carril exclusivo para usted. Bueno, vamos rápido, vamos rápido al Congreso, que hay una situación de emergencia. Hemos detectado un ovni y nos reunimos todas las fuerzas políticas. Así que vamos rápido. Sí, claro. Bueno, y le decía, entonces yo, la verdad que el laburo del taxi a mí no me gusta, pero me probé la fuerza aérea y me dijeron que soy tal tónico y corto de vista. ¡Cuidado! ¡Cusó un semáforo rojo! ¿Cómo, no era verde? Bueno, algún problemita tengo con los colores, ¿eh? Pero quédese tranquilo que tengo una vista del INSE. Ya, ya. Eso es una nave en el cielo. Hay una nave extraterrestre. ¡Cusó un semáforo rojo! No existe, me extraña de usted, iconico, usted que estudió en la Sorbona, usted que fue director de investigaciones científicas acá del, qué sé yo, de Francia. ¡Vamos! Pero si esa nave es enorme. ¡Vámonos, por favor! Usted no ve nada, pero es un peligro. Yo no voy a denunciar, usted no puede seguir conduciendo taxi. En fin. ¡Vamos, vamos! ¡Eh, la puerta! ¿Qué me la quiere hacer giratoria, Moisés? Están todos locos. Pero, ¿qué les pasa? Y es lo que yo digo. Si me dijeron que era chicato, ¿por qué no me dan un avión? Me voy arriba. Allá no hay problema porque no hay ningún auto. Entonces voy yo, la no me choco nadie. ¿A dónde está Lomi? ¿A dónde está Lomi? Estos son inventos. Son inventos para qué. Alman una cortina de humo para evitar todos los quilombos y los despelotes que tienen los cuidados. ¡No se engañan a los argentinos! ¿Por qué? Porque somos ignorantes. Ustedes pelotes, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Cómo se nulo? Lindo fin de semana. Tiempo loco. Son extraterrestres, señor presidente. Una inteligencia superior viene a destruir a la Argentina. Pero, por Dios, hermanito querido. Yo te afirmo y recontra, te afirmo que no es así. Pero, ¿usted cómo sabe? Porque si son una inteligencia superior, ¿para qué van a venir a destruir a la Argentina? Ya se habrían dado cuenta que la destruí yo primero, hermanito querido. ¡Je, je, 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 je! Día normal, tengo un hambre, chino, no puedo más. Lo único que pensás es en morfar, Rodríguez. Tenés que parar de morfar. ¿Qué pasa? Mirá eso, chinito. Una nave extraterrestre. Claro, pero mirá dónde están estacionando. Está muy mal. ¡Ey, muchachos! Ahí no pueden estacionar. Unas cuadras más allá hay parquímetro. Circulando, vamos, circulando. ¿Qué es el canchero, chino? Mirá. Tomá el número de chapa. Ahí le mandamos el cepo, ¿puede ser? Vamos a tomar el número de chapa en día normal, mirá. Ya, abrieron la puertita. La arrugaron. Seguro que quieren tranzar. Eh, vamos a hacer unos manguitos, negro. Propuesta más que interesante, chino. ¿Sabés lo que pasa, chape calentón? ¿Chape? ¿Sabés lo que hay que decirle a chape? Pelado, esta guita es para Vega y para Carrizo que tienen una boquita más que alimentar. ¿Qué tal? Me gustó eso que estoy diciendo, chino. ¿Sabés qué me gustó? Viste. A ver si descienden, caballeros. Con la cédula verde y los papelitos de la nave en regla, ¿puede ser? ¡Grande, Quique! Ya descubrí la fichita para verme los partidos del domingo. Voy a ver todo el fútbol. Vamos, si querés, Quique viejo nomás. A ver, el partido... ¿Pero qué es esto? Esto no es fútbol. ¿Qué? ¿No me habré enganchado algún canal porno? A ver... Conteo la de madre. Atención. Pósense sobre sus objetivos y cuando llegue a cero, destruyanlos. ¿Qué es esto? Uy, los invasores. Uy, ¿y yo acá? Acá con él. Acá. ¿Dónde? Uy, voy a llamar a... ¿Dónde está el teléfono? Voy a llamar a mi mujer. Voy a llamar a... ¡A mi ex mujer! La voy a llamar, le voy a decir que nos van a invadir. Uy, al país le queda un día de vida. Y yo al de acá al lado le dije que me pague la casetera pasado mañana. Aquí está el negro, a strada teniendo la pelota. El diablo Montserrat. Sube. Pueden hacer silencio, que está hablando Araujo. ¿Hola? Quique, ¿qué querés? Te dije que acá no me llames. Tenés que aceptar que estamos divorciados. Que querés hablar con el presidente, pero vos estás loco. ¿Qué decís? Que captaste un mensaje extraterrestre que dice que nos van a exterminar. Ay, claro, para estas pavadas llamás, ¿no? Pero para pasarme la mensualidad ni se te ocurre. Señor presidente, lo necesitamos. Una nave lanzó un rayo contra unos policías. El rayo. ¿Pero qué son, extraterrestres o Débora de Corral? ¿Cómo puede ser que en un momento tan dramático saque un chiste de la galera? ¿Qué presidente de lujo tienen, por Dios? ¿Cómo me van a extrañar cuando me vaya a Niyaco, eh? Hola, papito, ¿cómo estás? Zulemita, querida. Pero, por Dios, ¿cómo puede ser, Zulemita? Pero estamos viviendo un momento trascendente, caótico, y vos en otro mundo escuchando música. Pero no, pa, estoy dedicándome responsablemente a la facu, papito querido. Esto no es música. Es un mechete que me van a pasar por Walkman y estoy practicando, por Dios. ¡Qué desesperación, señor presidente! ¿Y si atacan? ¿Y si destruyen al rosedal que lo dejé tan lindo cuando soy un intendente? Pero, por favor, ¿cómo podés ser tan egoísta? Te preocupás solamente por tus cosas, con todo lo que se puede llegar a perder. Che, estos tipos no van a bombardear la quinta de olivos, ¿no? ¿Dónde vamos a hacer los asaditos? Aunque, pensándolo bien, por ahí dejan los hoyos más grandes y podemos enfocar la pelotita de gol. ¿Y si intentamos comunicarnos con ellos, señor? Esa es una buena idea, ¿ves? Esa es una buena idea, porque los extraterrestres en el fondo son extranjeros. Y tal vez son inversores. Por ahí le armamos una licitación y les entregamos el planetario para ellos. Ahí está. Pero, ¿cómo vamos a entenderlo con los marcianos, señor? Eso es cierto. Porque ellos hablan idiomas que nadie entiende. Hay que encontrar a alguien que domine esa lengua. ¡Ey! ¡Ey! ¡Anda! ¡Ey! ¡Ay, no! ¡Ey! 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 Ay, 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 ay! Ay, ay! ¡Uh! ¡Hey, ayé! ¡Partido! ¡Ay yo! ¡Ay! Nos invaden del espacio, vamos a comprar fideos El dólar, aumentó el dólar Pero qué sé yo, ¿sabe lo que me preocupa? Que con esto de la invasión seguro que va a faltar la luz, el gas Va a pasar de todo, va a haber saqueos a los supermercados también Ay, avisémosle a mi papá, porque él está en el gremio, no sé si sabe Ay, usted que trabaja en la farmacia de pan caliente, ¿no sabe si los remedios van a aumentar? ¿Qué sé yo, eso? ¿Sabe lo que me jode en realidad? Que siempre quise ver una nave espacial, siempre Y para ir corriendo a los medios, a la prensa, a la televisión, para que me hagan notas y hablar del tema ¿Y qué pasa? Ahora la estoy viendo, y la está viendo todo el mundo ¡Taxi! ¡Taxi! Rápido, llévenme a la Casa Rosada ¿Cómo no? ¿Va a verlo a Carlitos? No sé para qué lo habrán votado a ese ¿No le molesta si prendo la radio? Seguimos, en contacto directo Como si no hubiera suficientes problemas, ahora este viaje es sideral Nos invaden los extraterrestres ¿Pero quién paga esto? Usted, yo, los contribuyentes Hay que investigar Caiga quien tenga que caer Este Biasati le da con un caño a todo, ¿eh? ¿Sabe que yo lo escucho siempre, eh? Ahora, mire lo que son las cosas A mí me rechazaron de la Fuerza Aérea y me dijeron que era sordo Es peor si le ponían el sellito rojo Sí, claro Pero yo escucho 10 puntos, ¿eh? Nos tiraron un rayo ¿No escuchó la explosión? ¿Qué me dice? No, ¿sabe qué? Un poquito mal el sonido de los bocinazos de los colectiveros Que son suavecitos Eso ya no lo escucho bien, ¿eh? Bueno, ya llegamos a la Casa Rosada, maestro ¡Qué manga de ladrones que hay ahí! ¡Corrupto! Bueno, bueno ¡Una comadreja es! Bueno, dígame, vamos que estoy apurado Dígame, ¿cuánto le debo? Eh, no prendí el reloj, maestro ¿Pero qué le voy a cobrar a usted? Eh, déjeme 10 pesos Gracias No, no, despacito, despacito que tengo coquilla No, no, esa zona no Ay, presidente ¿Qué, qué, qué querés acá? Necesito hablar con usted, señor presidente Soy el ex marido de Viviana ¿Cómo es marido? Se separaron Pero entonces le contaste lo nuestro, querida Te pido, por favor, no te pongas así con ella Ni conmigo, ¿eh? Después de todo lo que hacemos nosotros Se lo hago a todos los argentinos No vine por eso, señor presidente Vine para notificarle de la invasión extraterrestre Lo podemos solucionar con esto que he descubierto El Amplonic Socket Andactin Fino Y se lo debo comunicar a usted Que es la autoridad ¿Y eso dónde se mete? Hermano querido Estos se meten al televisor Venga, acompáñeme ¿Sabés lo que pasa? Yo no quiero lucrar con esto Pero usted tiene que tener un capacitor de pin fino Con un flyback ¿Se acuerda? Lo que venían antes Lo tiene, bueno Esto qué le puede salir Un... 200 pesos Dale, querido Por la plata no hay problema Por Dios Ahí está ¿Pero qué es ese conteo? ¿Qué quiere decir? Que cuando llegamos a cero Nos la dan Faltan ocho minutos, señor presidente 8.33 Y bueno, don Domínguez No es para alarmarse tampoco Ahí está ¿Y si lo resolvemos jugando un picadito de fútbol? ¿Eh? Total, ¿quién no se va a dejar ganar por el señor presidente? Pero me van a destruir el obelisco Recién arregladito Recién pintado Con la cerquita nueva Al final son peores que vos con la estopadora, Domínguez También van a volar el edificio del Ministerio de Obras Públicas, señor presidente ¿De veras? Sí Pensar que cuando yo lo quería tirar abajo Me criticaban Soy un visionario Me adelanta hasta los extraterrestres Es como le dije, señor presidente ¡Van a disparar! ¡Pero hagan algo, por Dios! Pero procúranse O por lo menos llamen a Alfonsín Para que digan que la casa está en orden, al menos Yo le quiero decir a la hinchada de Boca Que sí, realmente gastamos mucha plata Y el Dream Team no está funcionando Nos deshicimos de jugadores importantísimos Como McAllister y Berón Pero creo que lo más importante Es que tenemos una bombonera Espectacular Espléndida Que a este estadio Nadie Pero nadie Nos lo va a quitar Clarinete Seres del espacio destruyeron Buenos Aires Crónicas Masacre Sangriento ataque de piratones del espacio O oler Nos vacunaron los invasores A llorar a la iglesia Viviana, Viviana Yo vine hasta acá Porque tenía miedo por vos, Vivi Yo todavía te sigo queriendo Entonces, ¿por qué no aceptás que trabajes junto al presidente? Sí, porque vení de la reunión a las 3 de la mañana Después te pasó un fin de semana, no aligo Después encima te dan un puestito Y los vagos del bar me cargan Ay, los muchachos del bar El tallercito Eso siempre nos separó ¿Cuándo vas a cambiar? Está bien, tenés razón Nuestros mundos nunca se van a unir Pero yo todavía Sigo teniendo el anillo ¿No te lo quisiste sacar? No pude sacármelo Viste que uno se casa Y se echa el abandono Y entra a engordar Y le da a la cerveza Y los chorizos colorados Vos sabés que con la grasa Me voy a sacar y con el jabón Y no puedo A ver si vos podés Porque soy mucho La mortadela del ario Seguimos En contacto Los invasores hicieron explotar el obelisco ¿Qué quieren? ¿Qué pretenden? ¿Hay algún negociado? ¿Está metiendo la mano en la lata? Hay que investigar Caiga quien tenga que caer Buenas tardes a seis Ah, por favor ¡Epa, despacito! Pero queridos los extraterrestres Si me pillan otra vez ¿Sabes cómo me tienen con los extraterrestres? Yo recién acabo de escuchar Que Santuviasate dijo Que hicieron poner el obelisco ¿Al fin? ¿Es verdad o no es verdad? Y bueno, pero al fin alguien se encargó ¿Cómo que se encargó? ¿Cómo que se encargó? Me hicieron pelota el negocio O sea, cada turista que sube al taxi Primero quiere ver el obelisco Pero si hay otros iconos nacionales Querido, arranque por favor Antes que me secuestren otra vez Que del último vine, vine casada ya Ah, vino casada ¿Usted no es Sandra Balletero? Ay, ¿cómo se dio cuenta? ¿Cómo olvidarse? ¿Cómo olvidarse de usted? No había un acuerdo cuando Apretaba el botoncito de la cama Y volaba el otro ¿En serio? ¿Le gustó mi trabajo? ¿Cómo me gustó? Me gustó cuando apareció Tessy Y sacaba toda la ropa ¿Cómo olvidarse de esas cosas? Ay, bueno No sé, no sé imprudente Que estamos en un taxi, por favor Es hermosa usted, ¿eh? Bueno, gracias Arranque, querido Antes que me vuelvan a raptar los extraterrestres Ay, señor Nos están disparando Por favor, si no arranca Me voy caminando, querido Ah, sí Tomatela ¿Sabés cómo me tenés? Me tenés podrido Consolencia Pero son todos iguales los actores Un día en la televisión Hacen una película Y ya después no te garpan el viaje Che ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? ¿Qué son esos fuegos artificiales? Alguien que está festejando algo Y yo no me enteré Ah, no Ya sé Argentina clasificó para el mundial ¡Argentina! 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 Se agrava la invasión extraterrestre Más naves se acercan a lugares de Buenos Aires Una nave se ha posado sobre el Congreso de la Nación Otra nave ha tomado posición sobre el Cabildo Y una tercera sobre el barrio Fuerte Apache Aunque en este caso Los vecinos ya la desmantelaron Y están revendiendo las partes Y atención, hay un cable de último momento Una nave más se dirige directo A la Casa Rosada Es así, Quiquecito querido Quique Quique, a vos te abro Sí, sí, señor Pero vení, soy el presidente, viejo Se nos vienen los marcianos Por Dios Con tu aparatito tenemos que descubrir Qué es lo que están haciendo en ese momento Sí, lo que pasa es que no es fácil, señor presidente Esto lleva una pila Hay que ponerlo una puesta a punto Un recambio, qué sé yo Todo problema para vos No son problemas Deme cien y lo arreglamos todo Igual, pues hay que hacerlo ya, querido Esto hay que resolverlo A ver, tomá Mirá, saco cien justo Pero, señor presidente Este billete es falso De ninguna manera Por Dios, querido Me ofendé Ese billete lo hizo mi amigo Bostanián Él antes hacía billetes con mi cara Pero como siempre se sube al callo de los vencedores Ahora hace billete con la cara de los marcianos Señor presidente Nuestros aviones y helicópteros están listos Para lanzar el contraataque contra las naves enemigas Está bien, querido Pero decime la verdad Por más dolorosa que sea Te lo pido, por Dios Por Dios te lo pido Podemos confiar en ese contraataque Pero por supuesto, señor Estoy seguro que cada uno de los pilotos Se comportará como un verdadero hombre, señor ¿Pero qué hace, Colosa? Se había olvidado la vianda en la barraca Y bueno, yo le preparé la vianda Ahora, ¿qué pasa? Le da vergüenza que el invasor vea que su compañero de barraca Le prepara una vianda, carajo Negativo ¿Qué pasa que me puse nervioso? Imagínese, esto es una situación atípica Jamás pensé en sobrevolar la Casa Rosada Para defenderla de un ataque extraterrestre A los unos pensé en sobrevolar la Casa Rosada Para rejar a los que estaban adentro Afirmativo Es una situación difícil El enemigo no supera en número Y además tiene una tecnología absolutamente superior Pero el enemigo no tiene nuestros huevos, carajo Y cuando estemos frente a frente con él Le haremos flamear en pleno rostro nuestra bandera No, la bandera, la trajo Menos mal, yo con los nervios me había olvidado Usted es una madre Más que una madre Me lo quieran Yo también ¡Nos rendimos! ¡Nos rendimos! ¡Nos rendimos! ¿Qué quilombo cae de acá? De ese país es así Cualquier excusa sirve para no laburar Lo que faltaba Ahí vienen los pibes a limpiarme el vidrio Che, nene, córtenla. ¿Por qué no le van a limpiar el vidrio al lado? Va, tómensela, vamos. Salí, pibe. No me limpie los vidrios. Lo está dejando peor. ¿No ves que no se ve nada? No veo nada. ¿Muy bien? ¡Qué tortazo! ¿Vos fuiste el que se tragó el mionca? Sí, ya sé, ya sé. No me digas nada. ¿Qué hiciste que iba a un bache y te lo llevaste por delante? Y claro, si en esta ciudad nadie arregla nada. El chupete no labura. Rápido, lléveme la nave madre. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Veo cómo está todo el mundo con esto de los marcianos? ¡Por favor! Lo que pasa es que están inventando cosas para distraer a la gente. Quieren tapar el déficit fiscal y no pueden. Carlito no sabe cómo hacerlo. Por favor, me va a decir a mí que los marcianos existen. No existen, no me equivoco. Discúlpeme. Usted por el acento es turista, ¿no? ¿Cómo lo voy a pasear este gil? Señor presidente, el aparato de radio está listo. Ah, vamos a ver qué es lo que están diciendo por radio. Seguimos. En contacto directo. Están los invasores y está el gobierno. ¿Responde el gobierno? ¿O alguien del gobierno ya está acomodándose con los alienígenas? ¿Qué es lo que pasa? Estamos cansados de tanta corrupción. Hay que investigar. Caiga quien tenga que caer. Pero, por Dios, qué de palo que nos pega este. Señor, la radio es para comunicarse con nuestros aviones que están en formación, esperando su orden para atacar. Ah, para eso era. Entonces está jodido el asunto en serio. Porque si tiramos la nave, no pasa nada. Pero, ¿y si no la tiramos? Se van a embroncar mucho más los marcianos. Vamos, señor presidente. No se me venga abajo. No se me desmoralice. Vamos, demuéstrele a toda esa gente que lo votó que usted puede salir de situaciones como esta. Que aunque los extraterrestres se posen en la mismísima casa rosada, usted va a saber decirle, ¡síganme! ¡Síganme! ¡Sí, eso es! ¡Síganme! ¡Síganme en la resistencia al invasor! No, no, síganme en Anillaco. Eso queda en la loma del culo. Y ahí los bichuetos no nos van a descubrir ni en pedo. ¡Rajemos! ¡Los presidentes, primero! ¡Los presidentes, los presidentes! Atención, hermanitos queridos. Aviadores míos. Es necesario iniciar el contraataque. ¡Por Dios! ¡Pero esto es terrible, querido! ¡Es terrible! Las bombas le rebotan y no le hacen nada. ¡Sí, claro! Lo que pasa es que tienen un escudo magnético contra amenaza glutámica o salacética. Y creo que le voy a explicar eso a usted, si usted no entiende. Es increíble, Quique, querido. Cada día me sorprendes más con tus conocimientos. Eso no es nada. Aparte hago trabajo de albañilería, de plomería y de tapo cloaca que la dejo como si fueran un quirófano. Ah, y tengo un cuñado que, míreme, la sabe lunga. Cualquier cosita me llama. Quiquecito, querido, lamentablemente estamos perdidos. Yo al principio pensé que estos extraterrestres venían simplemente a estudiarnos. Pero no, vos sabés que un día a mí me secuestraron, me llevó un platillo volador. ¿Y cuándo fue, mi papi? Fue al principio de la primera presidencia, querida. Yo estaba cumpliendo con mis funciones específicas, corriendo un rally. Me acuerdo que ese día corrí mejor que nunca, estaba en el puesto 28. De repente sentí que había una luz azul en el camino, que no era un micro. A mí no me gustan los chistes fáciles. Y la luz me chupó y me llevó para arriba. ¿Qué es esa música, por Dios? ¿Dónde estoy? ¿Quiénes son ustedes? Ah, veo que se despertó. Bueno, bienvenido a mi cuete. Le voy a explicar, yo pertenezco a una inteligencia extraterrestre. Y lo hemos secuestrado para estudiar a un habitante tipo de la Tierra. Yo no soy un habitante tipo, yo soy único, por Dios. Pense la boca. ¿Saben que en realidad me hubiera gustado más capturar a alguno de la club de Caradajean, que son más pintolejos? Pero, bueno, tenemos a este. Vamos a estudiar a este. A ver, a ver. Pueden estudiarme las chicas, nomás. Cállense la boca, terrícola. Sí, ven. Fíjense. Esta raza no ha evolucionado en los últimos millones de años. ¿Tienen esos pelos? ¿Parecen primates? Sí, ven. Pero, por Dios, querido, son las patillas. Las patillas de un líder, de un caudillo. De todas maneras, los primeros meses de la presidencia ya me los voy a ir sacando. Cállense la boca. Silencio, terrícola. Está bien, querido, no me grites, no te pongas así, podemos arreglar. Mire, nunca me gustaron los seres humanos, nunca me cayeron bien. Y mucho menos desde que vi la serie mi marciano favorito. Y quédese callado. Me voy a la computadora a buscar unos análisis. Está bien. Revísenlo. A ver, vamos a investigar. Háganme mimito, no me revísen. Qué carísimo, vamos a hacer. Ven, ven. ¿Qué es eso? Dice, los exámenes de conducta demuestran que los terrícolas protegen a su tribu y les dan puestos y cargos a los de su prole. Pero no, querido, son cosas sin importancia. Que una embajadita, que un puesto en la aduana, nada más. No, 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 y acá también dice, se puede concluir que son nómades. Por ejemplo, cuando el líder viaja a algún lugar, lo acompaña a una gigantesca población. Pero si es mi comitiva, cuando viajo son 60, 70 personas. ¡Me cáncero, Jaca! 70 personas y un peluquero, vamos a aclarar. Quédese callado. Voy a hipnotizarlo. Voy a penetrar su mente. Ustedes, ayúdenme con sus antenas, conéctense. Sí. Vamos a penetrar su mente y una vez que la penetremos voy a poder conquistar la tierra. Ay, está bien la santina. ¿Usted está conectada? Sí. Más fuerte, más fuerte, más potencia. No, 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 basta, basta. No, es imposible, es imposible. Acá hay algo que está obstaculizando. No, 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 vamos. Revisémoslo. Acá hay algo que está obstaculizando el paso de nuestras ondas. Sí, es esto, fíjense. Es este casco piloso que tienen los humanos, que impide que pasen nuestras ondas. Entonces no vamos a poder conquistar nunca la tierra. Estamos vencidos. No, 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 no. El quincho y no se dieron cuenta, por Dios. Pero me lo voy a sacar en un tiempito porque me molesta el copo. Por Dios. Cuando el hombre pudo abrir los ojos, se encontraba dentro de la nave. Por Dios, papi, tú viste un encuentro cercano y no me contaste nada. No me contaste nada. Ey, lo que pasa es que en esa época yo estaba enojado con vos y no te hablaba. ¿Por qué era que estaba enojado yo? Porque salía con la torre, pa, cara de boca. Ahora volvió, ¿no? Sí. Lo voy a llamar. Eh, chica, viste. Vamos, Camín, vamos, apurate, que parece que van a atacar los marcianos. Dame las cosas que te voy a llevar en un lugar seguro, vamos. ¿Pero qué decías, Rolando? Si me dijiste que todo era una mentira, una cortina de humo, no entiendo. Sí, pero me di cuenta que estaba muy equivocado. Pero no soy ningún gil, ¿eh? Porque me avivé que la desocupación, los jubilados y la miseria no existe. Esto es una cortina de humo para tapar el quilombo que hay con los marcianos. ¿Qué hace, Carlito? ¿Qué hace? ¡Vamos! ¡Rolando, esto es una emergencia nacional! Ahora estoy segura que te van a llamar de la fuerza, Daría. Vas a ver, ay, mi amor, por fin vas a dejar este taxi, vas a volar en avión. Usted es inepto, es daltónico, corto de vista, sordo, tiene mal aliento. Nunca va a volar. Nunca, nunca, nunca. ¿Qué pasa, Rolando? ¿Vos me ocultas algo? No, que te voy a ocultar. Por favor, ya me van a llamar. ¿Cómo no me van a llamar a mí si soy uno de los mejores pilotos? Tengo la mente fría, los cinco sentidos alerta. Tengo el control absoluto del mando de mi vehículo. Mirá, Quique, querido, vos sos el genio que descubrió lo del ataque extraterrestre. Pero además vos tenés viveza criolla. Y yo sé reconocer cuando hay alguien como yo que tiene viveza criolla. Y te voy a decir una cosa más, Quique. Vos sos el único que puede organizar el contraataque. Vos sos el único que puede descubrir cómo anular ese campo magnético que protege a las naves extraterrestres. Está bien, lo que pasa es que me tiene que dar por lo menos dos días. Yo tendría que realmar el presupuesto. Tendría que ver si la onda high frequency, pin grueso y pin fino, macho y hembra, me coincide. Bueno, no le voy a explicar todo eso y dice nada en la cabeza que usted no entiende. Bueno, si yo me pongo dos semanas, entiendo. Eh, me tendría que adelantar algo para los materiales. Eh, con permiso, señor presidente. Los guardias detuvieron a esta gente tratando de entrar a la Casa Rosada. No, lo que pasa es que no sabíamos dónde estaba a salvo. Espera, él y Rolando, el talcita que me trajo hasta acá. Es buena gente, presidente. No me digan. No me digan que usted, Carlito, lo hacía un poquito más alto, pero... ¡Grande, Carlito! A usted sí que hay que hacerle un monumento. ¿Cómo lo estás sacando adelante usted, eh? ¿De verdad estás contento con mi gestión, querido? ¡Claro! ¿Sabes lo que pasa? La gente nunca se lo va a agradecer. Eso es cierto. Porque acá hay un problema de idiosincrasia en Argentina, ¿víos? Y aparte acá el deporte nacional es quejas. Pero usted es un maestro, Carlito. ¡Maestro! Rolandito, querido, por Dios, que vos seas tachero me vino como anillo al dedo. Porque este es el momento. Este es el momento en que voy a poner en juego la última carta. Nos vas a llevar a un lugar top secret. No puedo decirte demasiado porque el gobierno ha mantenido la existencia de este lugar con extrema cautela. Ah, ¿por qué usted va a la base secreta donde tiene el extraterrestre que están investigando? ¿Y si esto es secret, cómo lo sabés vos? Porque la semana pasada llevé a un empleado de ahí y me contó todo. ¡Ja! Deja, me sigue así, me sigue así. Pero realmente, este paso que vamos a dar es trascendente para reconocer esta lucha que estamos encarando. El presupuesto y yo la poste. El presidente, encantado de recibirlo acá, señor presidente. Y es una suerte que usted haya venido porque el presupuesto en este laboratorio es exiguo, señor presidente. Aquí no tenemos dinero para estudiar los gérmenes. Se afaran los gérmenes, señor presidente. Se los extraen. No sé si me interpreta lo que le quiero significar, señor presidente. Choreo, choreo, choreo. Así que hay que comentar el presupuesto, señor presidente. Pero, por Dios, querido, yo no vine a eso. Para eso hay gente idónea estudiando el tema. Ya están Valle Nuevo o Manzano o Grosso o alguna de esas personas honestas estudiando el tema. Sí, señor. Entonces, me quedo tranquilo, señor presidente, porque yo sé que el dinero va a estar, señor presidente. No, no, acá lo que venimos a ver, si tienen encerrado un monstruo del espacio exterior. Ah, sí, sí, sí. El monstruo, ¿cierto? El monstruo aterrizó en Bariloche. ¿Qué? ¿Se quedó de algún viaje de egresado? Por Dios, Quique querida. ¿Pero qué es lo que estás diciendo? Esto no es un secreo. Vos no te das cuenta que al estudiar ese monstruo nosotros podemos iniciar el contraataque porque vamos a conocer sus puntos débiles, su talón de Ulises. De aquí, leí, presidente. Bueno, yo soy presidente, no tengo por qué saber de botánica, por Dios. Sígame, señor presidente. Ustedes esperen acá. Con permiso, con permiso. Sí, pues, con permiso. Che, tardará mucho. Mirá que yo dejé el tacho prendido con el reloj, ¿viste? Acá cae la fichita y alguien me tiene que pagar. Aparte, si hubiésemos venido con los remises, también te cobran por hora, ¿viste? Escúchame, adelante un poco. ¿No querés que te vea el relojito? Porque por ahí te los puedo pichicatear y hacer que las fichas caigan más rápido. Esta gente es un poco brava, es una tandería. Dame doscientos. ¿Qué es esto que es? Un portero eléctrico, querido. Identifíquese. El acceso es muy limitado, señor presidente. Ahora voy a marcar mi número clave. ¿Y lo recordás todos los días? Me identé, por Dios. Ahora, la identificación digital. Ah, es un invento argentino ese. Don Juan Busautich. ¿No es identificación suficiente? ¿Necesitamos otros datos? Con permiso, señor presidente. Sí, querido, lo que vos quieras. Es un dato que tengo que exhibir allá donde le indique, señor presidente. Soy yo, che, Rulo. Al final, Brent. ¿Te aclaró el error? ¿Me puedo ir finalmente?